Muy buenos amigos y amigas, soy Carlos SN y hoy os traigo un vídeo que fue grabado hace tiempo antes de confinamiento y estado de alarma. Fue un sitio donde me invitaron y por motivos de trabajo no pude subirlo. Ahora que tengo mucho tiempo he decidido subir parte de contenido que tenía guardado para ir mostrándolo poco a poco. Así que nada, espero que os guste mucho y ¡dentro vídeo! Hola amigos y amigas comilones, bienvenido y bienvenida a mi canal de nuevo. ¿Hoy dónde estamos? Pues bueno, nos han llamado otra vez nuevamente de Playa San Juan en Sabores Cañas y Tapas que vamos a probar comida venezolana, canaria y sobre todo a llenar y a ensaciar nuestro paladar. Ya no me dedico al mundo de los restos, ya era imposible para mí, o sea con lo cual ahora lo que toca es probar y llenarse bien, coger fuerza, saca un poquito de musculatura aunque yo no soy muy fuerte pero bueno, normalmente el estómago lo tengo fino filipino. Así que vamos a ver qué se cuece y qué es lo que podemos comer o no aquí. Y me está oliendo a que se come bien, sígueme. Oye, pues bueno, la carta está súper súper bien la verdad. Tenemos hamburguesitas, tenemos empanadas, tenemos arepas, cachapas, sandwich, tenemos carnitas fiestas. La verdad que el sitio encima acompaña, que ahora es chiquitito, no es grande, pero sobre todo si se transmite armonía y es acogedor. Pues muy bien, no sé dónde, qué es lo que voy a pedir. Creo que voy a pedir un poquito de todo. Vamos a pedir unas arepitas, un poquito de empanada, una cachapita, cachapita, sí, bien dicho, cachapita. Y quizá entre, sí, entre una hamburguesita, esa que me han hablado tan famosa. Y bueno, vamos a ver qué valoración y puntuación le damos a sabores y tapas. Y ahora os vamos a enseñar un poquito la carta. Pues aquí tenemos lo que son arepitas, las hamburguesas, que son las famosas, las cachapitas, comida venezolana, empanadas. Tenemos también raciones y tapas, ensaladitas, sandwich. La verdad que está súper súper bien. Es una carta sencilla, pero que abre el apetito. Y de eso, se trata. Tenemos aquí nuestra cachapita bien, bien rica. Vamos a ver cómo se parte esto. Oh, muy bien presentable. La verdad que es grande, es súper súper grande. Y nos está llegando la hamburguesita. Mira qué maravilla. Muchas gracias. Qué hamburguesa está la hamburguesita especial con sus papas feitas. Vamos a probar. Madre mía. Yo, con permiso. Mira, con su quesito, su jamón. Está muy buena. Mira, cámara, acércate. Mira. Está súper bueno. Vale muy poco. La verdad que es súper económico para el pedazo de cachapa que te ponen, que esto no lo comemos dos personas. Pero... Vamos a tirar el cuchillo. Vamos a tirar el cuchillo. Que no se debe hacer, eh. Me gustaría a mí probar. Vamos a tirar el cuchillo. Vamos a tirar el cuchillo, que es súper cómodo. Vamos a tirar el cuchillo. Un plástico. A ver si llegamos a la hamburguesa, eh. ¿No, si le haces aquí? El... Se cae. Buenísima. Buenísima. Pues vamos a seguir probando más cositas, la verdad, porque esto es una maravilla, me gusta mucho, seguimos probando. Quiero hacer un hincapié de que nos han preparado, no había una caneta fiesta, pero nos han preparado, uy, un papelito que ha dividido por aquí, un pequeño entrecó con tomate y pepitas de granada y vamos a probar la calidad del entrecó, porque aquí si se pide se come bien, mmm, está muy muy bueno también, sin grasa, la verdad que mira, con permiso de la cámara, espectacular, todo esto va para adentro naturalmente, pero seguimos probando más cositas. Siguiente ronda, después de haberme comido parte de la hamburguesa, que estaba deliciosa, junto con la cachapa y lo que era el entrecó, maravilloso, la verdad que el sabor, textura, cantidad exagerada, puedo decir aquí, pero bueno, ahora vamos a la siguiente ronda y sabéis lo que me gustó la siguiente ronda, que vamos a comer arepa y empanada, en este caso, por gusto mío y de mi cámara, me lo he pedido de pollo alineado, de carnita mechada, que tiene muy buena pinta y una empanada, que ya veis, la empanada, que súper económica, de jamón y queso y con permiso, vamos a partirla porque mira, es como, lleva la misma masa que una arepa, vale, ah perdón, de carne molida, la hemos pedido, pienso que le había pedido jamón y queso, no, de carne molida, mmm, mira, nada más que con el olor ya te derrites, es una maravilla, mmm, la verdad que esto de harina con trigo y agua mezcladito, que sea la empanada, y tú le puedes dar la forma que tú quieras, lleva pimentito verde, pero la verdad que se nota que la carne es de vacuno, está muy bueno, bueno, la arepa de carne de pollo alineado, vale, lleva un aliño especial de la casa, digamos que es lo mismo que la empanada, vale, de la misma forma, la misma masa, pero con otro condimento y más abierto, mmm, está también muy buena, y ahora por último vamos a probar la arepita de carne mezclada, que esto sin duda, la chacame mezclada es la carne de re, vale, que está deslechada, y se le pone a lo que sea bocadillo, realmente se suele usar para arepitas y bocadillitos, lleva un aliño de la casa, y la verdad que vamos a probarla, también decir que está espectacular, pues la verdad, esto entre mi cámara y yo, no lo vamos a comer ya, así que nos vemos en la siguiente ronda, pues muy bien, ya llegamos a la parte final del vídeo, y no podíamos despedir el vídeo sin un pequeño cóctel, en el lugar donde estamos, así que hasta aquí el vídeo de hoy, que yo sigo disfrutando un ratito más.